¡Suscríbete al canal! Gracias a ese media que dirige Antonio Espaillat. Oigan esto, dedíquenle ese minuto y alguito que dura para que bajemos y usted analice junto a mí el nivel de, digamos, sensibilidad y lo grave que resultan estas declaraciones de cara al juego de la democracia y lo que usted conoce como libertades civiles e individuales. Eso es cierto. Ahora, eso tú tienes que también, así como yo digo que el empresariado se debe desincentivar para que no produzca plástico nuevo de único uso, así también tú tienes que desincentivar que los ciudadanos hagan eso. Yo creo que todos los ciudadanos deben tener un score social, o sea, una puntuación para motivar la ciudadanía responsable. Eso lo hace China. Tiene que tener un score. Yo no puede ser que la sociedad trate por igual al tipo que se roba los semáforos en rojo, al tipo que se parque encima de la acera, al tipo que va al mirador a celebrar un cumpleaños y deja toda la basura ahí. No lo puede tratar igual como ayer, por ejemplo, que yo salgo de aquí y hay un DGC ahí en la Roberto Pastoriza con Tiradentes y yo veo que el DGC está regulando el tránsito. ¿Sabe lo que yo hice? Me paré antes de la intersección, me olvidé de las luces porque hay una autoridad ahí. Ustedes saben que se metieron como 10 carros que venían detrás de mí y él no le hizo nada. Y yo digo, coño, entonces yo que me paro y respeto la intersección, entonces me quedo aquí y llego más tarde a mi punto o destino. Y el que se metía en la intersección, él lo dejaba cruzar porque estaba obstaculizando el tránsito. Señores, José La Luz está proponiendo en República Dominicana un mecanismo de compensación civil, según él plantea, para promover las buenas conductas y al mismo tiempo sancionar comportamientos que son, en términos sociales, nocivos. Como él lo plantea, y esa fue la razón por la que les pedí que le prestaran mucha atención, como se escucha lo que él dice, parece algo ingenuo, parece algo deseable, parece un mecanismo social que en efecto va a devenir en resultados positivos. Está hablando de una especie de carnet compensatorio, ¿no? O un dispositivo que te identifique a ti como un buen ciudadano. Sin embargo, señores, eso es algo que ha de ser no deseable para todo aquel que defienda las libertades individuales, para todo aquel que piense en democracia. Porque en el momento que le cedamos al gobierno esa facultad social de determinar cuáles son los buenos ciudadanos y cuáles son los malos, lo que estamos haciendo en la práctica es cediendo ante el Estado en cuanto a libertades. ¿Y por qué razón? Bueno, lo único que tenemos que hacer para saber de qué manera repercute eso en los individuos es irnos al, digamos, al sistema de crédito social en China. Fruto de la implementación del mismo, tenemos, no, 10 millones, no, 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 100, no. Tenemos alrededor de 400 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en China. Por el simple hecho de que al gobierno le da la bendita gana de entender que esos 400 millones de personas no son buenos ciudadanos. De eso es de lo que se trata, señores. De darle al gobierno, al Estado, un poder que va a determinar quién asciende y quién no socialmente. Cuando en realidad nosotros ya contamos con dos mecanismos sociales para eso. El primero es el mérito propio. Una persona no necesita que el gobierno la señale o la etiquete como un buen ciudadano para tener las puertas abiertas para ser exitoso en esta sociedad. Lo único que necesita es tener ideas, tener iniciativa, tener tacto. Pero en cuanto al mecanismo de sanción para cuando esa persona se comporte mal, señores, ya existe. Cada vez que una persona que hace negocios contigo se maneja de una manera que tú entiendes es, digamos, poco profesional, con para nada de coro, tú mismo como individuo asumes cerrarle la puerta a esa persona. Tú no necesitas que venga el gobierno a decirte, fulanito es malo, no confíes en él, no. Para eso existe el boca en boca. Para eso existe, señores, la reputación. Oigan bien, la reputación que tú te ganas sobre la base de tu accionar, sobre la base de tus actos y nada más democrático, nada más libre que permitir que sea la sociedad misma la que determine fulano no es una persona de confiar, fulano es un malagradecido, fulano no tiene sentido de la discreción. Nosotros como tal, como ente civil, como sociedad, tenemos todos los mecanismos necesarios para abrirle las puertas a una persona o cerrársela sin necesidad de que venga el Estado a meterse en ese tema. Cuando sabemos, bueno, parece que José no lo sabe, pero es seguro que cuando se cree ese mecanismo, si permitimos que eso se haga, lo que viene luego de es que cualquier persona que critique al gobierno o a un gobierno será tildado o etiquetado dentro de ese sistema como un mal ciudadano. Pero, por el contrario, cualquier persona que no tenga talento, que no tenga mérito, pero que se convierta en un adulón o adulador del gobierno, bueno, pues a esa persona, indefectiblemente, le van a subir las credenciales. Eso es lo que terminará siendo en la práctica, eso que suena tan bonito, tan utópico, que está a su vez escribiendo José La Luz. Es por eso que esa idea es nefasta, es peligrosa, claro. Yo no voy a censurar o a pedir censura para esa articulación conceptual de José, no. Vamos a enfrentar su propuesta en el terreno del debate. Y yo acabo de explicar por qué esa idea es nociva para el sostenimiento de la democracia y la garantía de las libertades individuales. Porque lo que estamos haciendo, literalmente, es poniendo en manos del gobierno y el Estado determinar qué personas pueden disfrutar, digamos, de beneficios, porque ese es un punto. Cuando tú pones esas en manos de un poder, el hecho de que un grupo pueda y otro no, pues inmediatamente hace que eso se convierta en beneficios. Esta idea que propone José La Luz debe ser confrontada por todo aquel amante de la democracia y las libertades individuales. Tenemos en nuestras manos los mecanismos para determinar quiénes son buenos ciudadanos y quiénes no. Y eso está precisamente en nosotros mismos, en la interacción cotidiana que tenemos entre todos. Y de ahí surge, entonces, algo que se llama reputación. Buena o mala. Pero queda a discernimiento de nosotros, oigan bien, nosotros, los individuos, determinar en quién confiar y en quién no. Determinar quién es una buena o, en su defecto, una mala persona. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento apoyando la comunicación divergente. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La solución definitiva en materia energía pasa porque llames ahora mismo a este número que ves en pantalla. Ser solar, expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel residencial, doméstico y empresarial. Llama ahora mismo y descubre cómo con solo una inversión puedes resolver eso durante toda tu vida. 25 años de garantía. Ser solar. Hay mucho enojo en el PRM. Esa primicia que dimos en torno a David Collado para el año 2028, aunque reitero, y esto es importante, que eso salió de allá mismo porque ellos en el ala política saben perfectamente que el empresariado le está solicitando, vamos a manejarlo de esa manera, para no decir acorralando, le está exigiendo, porque es el presidente. Y uno no imagina cómo un empresario, por más poderoso que sea, puede, digamos, bajarle raya al presidente de manera explícita, aunque en este caso se trata también de un empresario. Pero, señores, lo cierto es que, por lo visto, esta gente quiere hacer su amarre temprano y garantizar que en el 2028 un elemento que represente a esa élite empresarial será el candidato presidencial de lo que se vislumbra, oigan bien, lo que se vislumbra será la principal fuerza política de este país, el partido revolucionario moderno. Pero eso es de momento, ¿eh? Porque sabemos que en el futuro cercano el escenario pudiese cambiar, pero los empresarios quieren a David Collado, o bueno, no todos, un grupo, una parte de ellos, quieren a David Collado como candidato presidencial. Y eso también va de la mano, oigan bien, con el tema de la vicepresidencia. Porque ahí tenemos otro problema. De cara al periodo 2024-2028, el ala política del PRM quiere que quiten a Raquel Peña, la actual vicepresidenta, y que pongan a un representante de ese sector que pudiese ser de líquida ascensión, que es el ministro de Obras Públicas. Pero a quienes están proponiendo esto, vale advertirles que si hacen esa jugada, entonces pudiesen quemarse de cara al 2028. ¿A qué me refiero? Bueno, a lo siguiente, algo muy simple. Pero si ustedes quieren a un candidato vicepresidencial del sector político, pues entonces tienen que dejar que en el sector presidencial, o en la parte presidencial, el candidato sea uno que represente a los empresarios. Miren, ahí se va a armar una en el PRM. Y lo que estamos pronosticando desde ahora es el germen de la división en ese partido. Anótelo ahí, anótelo. Hoy estamos ya despidiendo el año 2021, y ese conflicto seguirá agudizándose, porque no quiere ceder el ala política en la vicepresidencia, pero entonces tampoco quisiera ceder el ala empresarial en la nominación presidencial de cara al año 2028, donde ellos quieren que sea sí o sí David Collado el candidato de ese partido.